¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Atentos a la demanda millonaria que podría caer en Salame y en concreto a Kiko Jiménez por irse de listo, por decir intimidades de Ana María Aldón y Ortega Cano del nivel de que estaban separados hace cuatro años antes de casarse y que ya llevaban tiempo en crisis, solo que la prensa no se había percatado son datos preocupantes para Kiko y para Salame, ¿por qué? porque Ana María Aldón y Ortega Cano nunca han vendido su vida privada por lo tanto cualquier persona que intente irse de lista y que intente contar intimidades de cómo funcionan como matrimonio, todo eso puede acabar muy mal y puede acabar con una demanda importante por intermisión al derecho al honor ayer vimos un caso con Toño Sanchís de que llevaron un amante que era falsa que contó auténticas barbaridades en un deluxe y un Salame Naranja y al final la justicia la ha condenado a 8.000 euros en este caso, como habría el agravio de repetir estas noticias en el tiempo yo creo que la condena sería mucho más contundente solo espero que Ortega Cano tome medidas que normalmente está tomando y Lore Camila que también defienda a su padre de este ser vamos a llamarlo así de momento que quieras o no quieras Lore Camila tú eres la responsable de haberlo traído a la familia comentad, opinad si vosotros como las redes sociales piden esa demanda y que se haga cuanto antes darle like al vídeo y suscribirse un beso enorme chao chao si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena nos vemos ¡Gracias!